Creo que he logrado también el propósito que me planteé desde el principio cuando dije voy a pintar la música. Jack Kerouac también decía que él escribía, o sea que su prosodia era beat o era bock y que cuando sonaban las teclas de su máquina de escribir había una rítmica y había también ese mundo musical. Ahí también entramos en el terreno de la famosa correspondencia de las artes, que siempre un arte nutre a otros. En ese sentido siempre tengo ganas de hacer una orquesta de pintores. Tocamos en el Cervantino y hacemos una exposición. Para muchos el fútbol no es arte, pero si vemos cómo juega Messi o en el documental este que está de moda, cómo jugaba Pelé y todos los grandes, pues sí nos damos cuenta que cuando logra sublimar y llevar a su máxima expresión una actividad, para mí sí es arte. Y la otra que también está muy satanizada como es el torero, también me hubiera gustado ser torero, pero el miedo también es más grande que las ganas de ser torero. Y tengo muchos recuerdos porque ahí vivía mi abuela cerca de la plaza de San Roque. Cuando estaba no había toda la infraestructura ni la tribuna esa que se pusieron y que se empezaron a hacer los entremeses. Ahí mi abuela les prestaba su casa para que ahí se cambiaran. Aunque estés en la playa, pues si ahí llevo mi libreta o papeles o lo que sea y sigo trabajando. Y en los cuartos de hotel cuando viajo también se convierten en talleres, porque además después de visitar los museos me dan muchas ganas de pintar y de aterrizar ideas y diálogos con los artistas que visité, etc. Siempre trato de reinventarlos y de pintarlos de otra manera. Entonces siempre está uno estudiando a Goya y a Velázquez y a Picasso y a Rembrandt. Y en México siempre con las raíces de mis maestros como Aceves Navarro, como Ferguérez. Y a veces de un tema o de una idea brigo a otra o como te digo un sueño o una visión o algún documental que vea interesante o alguna flashazo que aparece por ahí en la vida, pues me da nuevos brillos para seguir reinventándome y seguir al mismo tiempo haciendo Yasama. Y cada vez me siento más seguro de lo que hago. Cada vez siento que estoy más cerca de esa manera de pintar, que es la que yo quiero. Que bueno, seguramente nunca la alcanzaré, pero siempre lo divertido será seguir tratando de acercarse a esa, no perfección, pero sí a esa plenitud, digamos, de expresión. Cuando eres considerado un artista de brocha fuerte y incendiaria como el Pípila y todo eso, pues sí, eso parece demasiado fresa y demasiado cursi, pero lo es y al mismo tiempo es una verdad también. Porque eso no quiere decir que a veces la fuerza y la brocha encabronada, como me gusta decir de mi trabajo, que no tenga sus momentos de tristeza y de aterrizar en ideas íntimas y dolores que los canaliza uno a través del arte. Sí, en lugar de tener una fría fotografía, por más genial que sea, una pintura siempre será más poética, siempre será algo que está hecho con las manos y que evoca la memoria, en este caso, de un animal tan querido. Yo sí espero una especie de renacimiento, sobre todo espiritual, social, humano. Espero que ahora que salgamos de esto, valoremos más todo lo que tenemos. Como decía otra vez el dicho, éramos felices si no lo sabíamos. O sí lo sabíamos, pero nos hacíamos pendejos y ahora lo vamos a valorar más. Gracias.